Con permiso cantando Que está donde la cola limita su cantar Y divide su forma según sea litoral Chianura, monte, harto Si es puerto viene y va entre látigo y hambre Piojito, rescate Los tangos, la guajira, la rumba y el buple Voy caminando, me vas a arpicar Vente a la copla, déjate llevar Los andaluces no hay más que escuchar Abriendo la boca se nos vuelve un luma Sollemeo mi canto cuando está en su lugar Que es donde lo maura la pura realidad Aquí traigo un ejemplo de lo que soy nada más El pueblo y sus contornos es toda mi verdad Soy de la serranía, la salitre, la mar La vega, la marima, el campo, la oliva Fandango, cordillero, los trozos, el verdía Murga, campanillero, la copla popular Voy caminando, te vas a arpicar Vente a la copla, déjate llevar Los andaluces no hay más que escuchar Abriendo la boca se nos vuelve un luma Con permiso cantando me quiero presentar Voy a dejar sentado donde mi tierra está A esos que piden raso les quiero demostrar Que está donde la copla limita su cantar Y divide su forma según sea litoral Chianura, monte, harto Si es puerto, viene y va Entre látigo y hambre Piojito, rascate Los tangos, la guajira La rumba y el comple Voy caminando